Hola, hola a todos. Primero estoy... Vamos a empezar el sábado con una dota de vlog. Además que hice ciertos cambios en el canal y más que todo en el sonido. Ustedes no tienen idea de mi nivel técnico, de mi pobre nivel técnico. En serio, es algo que me cuesta muchísimo porque tengo un ojo y una oreja muy crítica. Muy crítica. Y al mismo tiempo no soy tan bueno en arreglar esas cosas. Entonces la paso, no sé cómo decir, autocastigando o castigándome o depreciando lo que estoy haciendo. Y por ejemplo, ahora son las dos y media de la tarde y hace por lo menos 24 horas que estoy tratando de arreglar el sonido y la imagen. Y no consigo llegar a algo que me gusta, sino que me di cuenta que una vez más creo que caí demasiado, como todos nosotres, en el marketing. Les voy a contar así un pequeño detalle. Voy a tratar de descubrir varios temas en este video antes de hacer los videos de reacciones que tengo planificado. Voy a hablar de todo eso en este video. Pero por ejemplo, cuando conseguí mi mesa para grabar el sonido y todo, y está genial, se llama una Rothkester, es algo que sale bastante caro, pero me cambió la vida. En serio, grabando las cosas y también a un nivel personal porque me permite hacer mis arreglos y todo. Y es mucho mejor para controlar el sonido. Pero esta mesa había una promoción y hacían la promoción de este micrófono que les voy a enseñar ahora, que es este micrófono. Había una promoción y por 100 euros más o 90 euros más, no sé qué, yo tenía este micrófono que supuestamente está hecho para ir con esta mesa y tiene así un botón para que todo esté bien arreglado directamente porque el mismo constructor y todo eso. Bueno, y hay un montón de reacciones, no son de reacciones, pero ustedes saben de cómo se dice, de videos en YouTube, de gente que te dice si está bien, si no está bien. Todo el mundo que dice que está genial, que está de los niveles de los mejores micrófonos, etcétera, etcétera. Entonces, me compré este micrófono hace ahora un mes y medio, algo así. Ustedes vieron que cambié de micrófono, tal vez. Y desde entonces estaba tratando de tener un sonido de mi voz que me gustaba, en el sentido que se tenía que escuchar bien con un sonido un poco de radio, que es el sonido que a mí me gusta cuando se escucha alguien hablar. Ustedes se dieron cuenta y yo lo vi en unos comentarios que no soy tan expresivo cuando estoy hablando acá en mi estudio. Es que no soy siempre así, soy en general y en la vida en general soy un poco más agitado, y ustedes saben por qué, pero no tengo esa capacidad de excitarme solo, sin doble sentido. Eso significa que acá, en la quietud de mi estudio y de mi casa, yo no puedo gritar. Mi tendencia natural sería como hablar al teléfono. Y así habló el teléfono. Y capturar este, algo bastante complicado. Y bueno, después de seis semanas tratando de arreglar el sonido, decidí probar con mi micrófono de antes. Y bueno, me gustaría saber lo que opinen, si así se escucha mejor o no, primero. Entonces, es la primera idea de este video que estoy grabando ahora, es saber ya de una, los primeros, si les gusta el sonido así, para tranquilizarme. Yo sé que ustedes son el mejor público del mundo en todos los sentidos y que me apoyaron desde el primer día, pero necesito un poco de crítica constructiva para tranquilizarme a nivel técnico. En serio, si pueden ver un video de hace unos días y este video y avisarme si el sonido era mejor antes o ahora. Y si me lo dicen rápido, así puedo seguir grabando usando este. Por eso estoy grabando este video ahora mismo. Pero también me va a permitir volver un poco en sus propuestas de la nota de blog anterior para tener ideas sobre cómo mejorar el canal. Les conté que sería bueno que en los comentarios así la gente podría votar y avisarme de cuáles serían las pistas interesantes para seguir desarrollando el canal. Y tuve propuestas fantásticas y ustedes jugaron este juego que propuse. Y por ejemplo, yo sé que sería interesante hacer reacciones al formato Mentira, la verdad, de, le vamos a llamar Dario, o Dario Z, porque voy a probar una vez y una sola vez. En este momento hay que leer en su cabeza antes de pronunciar. No, no, no puedo. La verdad, no puedo. Es como el guaraní, no me sale. Seguro que si lo escucho una vez pronunciado voy a poder mimetir. No sé si se dice así. Copiar los fonemos, pero así no lo puedo leer. Bueno, eso fue una gran recomendación con 36 likes. Entonces, de hablar de unos temas de filosofía y hacer algo que era una idea mía desde hace ahora un par de años. Desde que falleció mi madre, que me alejé de París y que surgió todo eso del COVID, etcétera, etcétera. Y que empecé lo que se podría considerar una forma de retiro espiritual, alejado del mundo, de la vida parisina urbana. Y empezando primero un trabajo para mejorar mí mismo, sentirme mejor, trabajar sobre mi salud mental, mis ganas, las cosas que eran importantes. Y también perseguir algo que tuve el lujo de tener algo de tiempo para pensar. Y es algo importante. Y fue de ahí que, con esta oportunidad, que es un lujo, o sea, es un privilegio tener algo de tiempo para pensar. No significa un privilegio de plata. Yo creo que Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, habló de eso. Que el hecho de estar en la cárcel en algún momento, solo, o eran varios, pero tenían tiempo para pensar y descubrir el mundo adentro. Hacer este trabajo de introspección, que es algo capital para mí. Conocerse y ser honesta con sí mismo. Y bueno, a mi humilde nivel hice la misma cosa y llegué al punto que yo no creo que jamás seré un gran intelectual, un gran filósofo, un gran periodista, un gran político, este tipo de cosas. Ni siquiera fueron sueños en mi vida, pero es el camino que tomé por casualidad, por reproducción social, por un montón de razones. Y bueno, para hacer un gran algo, primero se necesita trabajar mucho. Y ustedes saben que yo tengo un problema con la paja. Con la paja al sentido latinoamericano, los españoles no. Soy un pajero en el sentido que si hay algo que me parece un poco aburrido, voy a hacer una pausa. Y esta pausa puede durar cinco minutos, pero en general dura una eternidad, literalmente. Nunca voy a terminar lo que empecé o lo que inicie. Soy de esas personas que empezó un montón de proyectos, un montón, en serio una multitud. Tiene unas ventajas, por ejemplo, tengo un montón de anécdotas. Yo tengo un montón de experiencias de vidas porque probé, inicié muchísimas cosas, pero no llegué hasta el final. No hice el esfuerzo que se necesitaba como para el paso siguiente. Porque no me corresponde en mi forma de ser. Al revés, me di cuenta que en francés se dice Y comprende vite, me il faut lui expliquer un montón. Entiende rápido, pero hay que explicarle. Durante mucho tiempo ya usé esta expresión unas veces en el canal, creo. Pero una vez que entiendo algo, me di cuenta con el tiempo que tengo la capacidad casi natural de explicarla bien. Y si soy convencido de algo, soy un buen vendedor. Entonces, hacer este trabajo precisamente de divulgación, de educación popular, es algo que me atrae. Porque creo que tengo precisamente esa capacidad de ver y entender y tener acceso a ciertos datos, a ciertos elementos. Entender ciertas cosas por formación, experiencia, cultura, etcétera, etcétera. Y más que todo, de digerirlas y de explicarlas después. Y creo que si yo, si hay que tener una crítica sobre los élites intelectuales que tuvimos en el mundo durante los últimos 50 años, es un poco este. Se entiende perfectamente, pero es un círculo cerrado. Nos damos cuenta, todos los que escuchamos, tuvimos clases en la universidad sobre, no sé, ciencias humanas, por ejemplo, pero no solamente ciencias humanas. También si se habla de economía, de ciencia política, también si se habla de matemáticas, de física, de todo eso. Que hay una frontera demasiado, demasiado grande y sin sentido entre lo que se sabe y el debate, el debate público. Por esta falta de capacidad, que se explica por un montón de razones, de los élites, entre comillas, universitarios, de compartir sus ideas, sus conceptos a un nivel que no sea demasiado aburrido y más que todo que no requiere un montón de conocimiento conceptuales. Y bueno, que ustedes me mencionan, José Pablo Feynman y Dario Zeta, como personas que empezaron este proceso, me parece genial y voy a mirar eso. Hace parte de mi lista de las cosas que yo quiero grabar este fin de descubrir un poco eso. También en las sugerencias había lo que probé la semana pasada, de hacer una especie de programa de radio, en el sentido de tener así una hora o dos horas, porque hablo mucho, para tener varias secciones, columnas, hablar de música y hablar de otra cosa. Bueno, probé la semana pasada, parece que les gustó a una parte de ustedes, a mí también me gustó hacerlo, porque me permite liberarme un poco del... así, romper un poco el esquema, que es algo que me encanta. Romper las paredes, de una forma o la otra. Pero bueno, después el problema es que, ¿de qué voy a hablar? Me estoy armando unas listas de cosas, y por ejemplo, para este fin, les voy a compartir, de la forma más honesta que se puede, lo que quiero hacer. Así se van a dar cuenta de todo lo que no voy a hacer, y de esa especie de frustración permanente, con la cual convivo desde que empecé el canal, entre mis ganas, que son miles, millones de ideas, de proyectos, y el tiempo. El tiempo. Hay dos tiempos. Hay el tiempo así, las horas, un día solamente tiene 24 horas, hay el trabajo que come la gran parte de eso, y después hay el tiempo disponible. Por ejemplo, anoche, sí o sí quería grabar, porque hacía varios días que no había grabado, afortunadamente tenía contenido bloqueado, entonces me permitió así alimentar el canal durante la semana, pero desde el lunes no había grabado nada. Y quería grabar algo, pero terminé de trabajar a las 8 de la noche, y probé durante una hora de grabar algo, y no me salía. No estaba en el buen estado, ni siquiera para hablar en castellano, las palabras no salían. Entonces eso es complicado. Pero bueno, voy a compartir mi lista, mi lista para este finde. En mi lista para el finde. Musicalmente, quiero grabar una reacción a los tres, un grupo chileno. Quiero escuchar un álbum completo de Caifanes. Quiero mirar un documental sobre Mercedes Sosa, pero no le encuentro hasta ahora, entonces en los comentarios, por favor, parece que hay un documental sobre Mercedes Sosa cuando grabó un disco, tal vez sea su último disco, con un montón de colaboraciones con otros artistas, que sea con Chali García, con Cerati, etcétera, etcétera. Creo que es eso. Y alguien me contó que, bueno, había un documental y que acompañaba el disco y que tal vez sería más interesante empezar por el documental. Bueno, sus opiniones sobre eso, por favor. Bueno, video de Dario Zeta, José Pablo, etcétera. Yo quiero hablar con ustedes también de la actualidad europea. No para contribuir más en el eurocentrismo de nuestras noticias, pero precisamente para hablar de ciertos temas que, en mi opinión, de lo que percibo son ilustraciones de esquemas más grandes. Ustedes saben que mi búsqueda perpetual son los mecanismos y la reproducción de mecanismos, cómo identificarles para deconstruirlas de una cierta forma. Entonces, me gustaría hablar de eso. Pasaron muchísimas cosas en Francia y en la Unión Europea esta semana y sería interesante hablar de eso. Me gustaría compartir algo de música francesa de un artista en particular que se llama Bernard Lavillier. Me gustaría grabar algo de este tipo porque tiene una conexión con América Latina y también con el tipo de música que hemos escuchado, que sea música de los años 80 y también música con contenido social y político que me parece interesante. Puede ser escuchar un disco entero, pero si lo hacemos sería bien si ustedes escuchan y miren este video. Entonces, necesito saber si a ustedes les interesa y si les interesaría más en un formato global o en un video aparte. También me gustaría hablar un poco de la deconstrucción de ciertos argumentos en el debate. Voy a usar unos comentarios que leí en el canal. Estoy tratando de no enojarme en los comentarios y de ser agradable lo que es complicado porque aún si no se parece yo puedo ser muy duro en mi argumentación con ciertas personas. Y es un trabajo desde varios años que inicié para para no ser tan pelotudo y es una lucha de todos los días. En serio. Empieza con el hecho de reconocer que a veces uno es pesado. Yo me doy cuenta de eso de vez en cuando pero en los comentarios y más que todo cuando se escribe y no cuando se habla es mucho más difícil no parecer tan frío. Entonces no contesto pero son elementos claves especialmente cuando se habla por ejemplo de la historia de los regímenes y de las ideas un poco de historia política yo creo que hay que plantear ciertas cosas y hay que admitir otras con con la objetividad la verdadera objetividad como no sé cómo se dice como como línea directiva como como compás no no como ángulo vamos a decir así como como visión me me gustaría también hablar de un espectáculo de stand-up que miré en Netflix hace un par de días que era muy interesante de un de un comediante mexicano no sé si puede encontrar ciertos extractos en YouTube ni compartir todo eso pero por lo menos hablar no solamente de este espectáculo pero usar este este elemento para tener un divague un poco más grande sobre el papel de los humoristas en en el en nuestras sociedades que es un papel que para mí está todavía un poco disminuido cuando es de una cierta forma el papel más cercano del filósofo público griego que tenemos o sea de tener alguien que dice con bromas con chistes para no para no parecer tan tan aburrido como un político profe de universidad pero que dice cosas muy muy importantes muy reales y me parecería interesante usando varios ejemplos que sean que sean en castellano o en inglés porque el problema es que en Francia hay hay ejemplos pero traducciones no hay y es muy difícil traducir chistes muy muy difícil también estamos todavía en la lista de las cosas que yo quiero grabar este fin de también me gustaría revisitar un poco los grandes éxitos franceses yo 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 vi un video hace hace poco de la lista de los cantantes y de las músicas preferidas de los franceses y yo creo que hay un buen material para divagues especialmente si se toma la música como un no sé cómo se dice eso un éprouvet es la la cosa de de vidrio donde se hacen las pruebas químicas o de biología si si nos imaginamos que la música o el fútbol o ciertos campos así de la vida son unas ilustraciones a un model a una escala pequeña de nuestras sociedades y hay buenos divagues si si tomamos este ángulo también hay hay un tema que no que que no exploré hasta ahora pero que me pareciera interesante es hablar de del de ahí del sistema en cual vivimos y eso es un tema muy grande como les dije tuve toda la semana pensando en las cosas que quería grabar y ahora llegó al fin con miles de ideas pero bueno estoy leyendo un libro que se llama Sapiens no es un libro sino una novela gráfica porque ustedes saben que tomar el tiempo de leer y quedarme así focalizado concentrado en un libro es algo bastante difícil para mí pero una amiga francesa me me tiró así para decirme ay bueno pero este libro hay una versión gráfica que es casi como una historieta y el contenido está apasionante y es cierto hay un muy buen divague sobre la deconstrucción o sea permite un divague muy interesante sobre la deconstrucción de quienes somos como sociedad y como seres humanos y hay mucho para para contar y nada me gustaría escuchar un poco de Shakira también especialmente de la época que yo no conocí de Shakira porque hay un hay un hay una diferencia muy importante entre cómo está percibida esta esta cantante en Europa y me imagino en en el occidente si consideramos que Estados Unidos Canadá y Europa hace parte del occidente o sea nosotros acá conocemos Shakira a partir de la época de fijación oral en principios de los años 2000 pero yo sé por mi por mi pareja y mis mis amigas latinoamericanas que Shakira hay mucho más que eso para para ustedes porque tuvo una vida antes de este éxito internacional y esta parte que me gustaría explorar y descubrir porque la verdad no conozco pero tengo tengo confianza en esas personas y en esas sugerencias y me parece interesante como siempre romper un poco los esquemas y los estereotipos sobre eso y yo creo que en el canal me podrían ayudar precisamente en hacer la distinción entre la artista y después una máquina comercial y nada y hay un montón de y después son reacciones de música pero no voy a divulgar todo entonces eso esas son mis ideas para para el canal y hay más en serio hay más para para acabar con este con este video que supuestamente tenía que ser cortito y que ahora hace casi una media hora en los comentarios del del vlog sobre las ideas para mejorar el canal habían varias sugerencias de cómo se podrían hacer cosas en comunidad que serían para elegir los temas para elegir temas de conversación para seleccionar videos para tener así una especie de intercambio es una idea que yo tengo desde el principio creo que había hecho una encuesta al principio del canal para saber si sería interesante agregar unas redes sociales además del instagram precisamente para para hacer este tipo de colaboración que sea en discord o en o en facebook o lo que sea voy a proponer otra vez esta esta idea les propongo otra vez esta idea pero hay un pero necesito ayuda necesito ayuda porque la verdad no no alcanzo con el tiempo y yo creo que al final sería algo que sería mucho más productivo para ustedes como para mí de así de tener una plataforma colaborativa donde ustedes pueden tener conversaciones elegir un tema hacer sus propias encuestas de cuál sería no sé por ejemplo el próximo el próximo álbum para hacer una reacción o cuál sería el video de Dario Z o no sé qué publicidad o no sé qué tema de actualidad internacional o nacional de cualquier país para para tener una conversación o para que yo haga una reacción sobre eso pero la verdad es que armar eso para mí no me voy a perder si tengo que armarlo y hacer la animación entonces no 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 me animo en hacerlo pero si alguien se anima si algunos se animan en hacerlo avísenme acá en los comentarios y y dale empiezan o sea no 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 se necesita mucho sino empezar que sea abrir una página Facebook en francés para para debatir de este tipo de cosas o abrir un un servidor en Discord hay que saber hacerlo y hay que hacerlo pero si alguien tiene esa idea empieza se se conectan con conmigo para que yo yo sepa todo eso y lo hacemos me parece que necesitamos este tipo de plataforma como para hacer todas esas para para seguir con esas ideas de comunidad y de producir cosas en común tiré esa idea la última vez por ejemplo de trabajar más sobre la traducción de letras de música que sea música actual pero también música del pasado igual que se hace con las películas yo creo que hay mensajes muy fuertes que sea tanto el nivel de la poesía de las sensaciones también del mensaje político del análisis de vida sería sería win-win para hablar en buen castellano sería win-win si podríamos así compartir y hacer un paquete más grande cultural abrir nuestros nuestros panoramas sobre eso todo eso necesita una plataforma precisamente para contribuir y nada y yo la verdad probé probé un Discord y no sé hacerlo no sé nada de la arquitectura de este tipo de cosas me falta el tiempo y es tiempo que no estoy usando para grabar cosas y al final no hago nada y es peor que todo bueno para terminar con este video de vlog les quiero decir que encontré después de una hora esta animación que voy a compartir ahora miren wow para decirle que estoy viendo así en las análisis del canal que o sea sería también interesante hacer un video sobre eso y ya lo mencioné en algún momento pero me estoy perdiendo con tantas ideas YouTube me da una cantidad de datos increíbles sobre ustedes y sobre el canal y un dato importante para mí es de saber cuáles son los la gente que mira y se dice espectador único o sea la gente que la pasa mirando el canal y hay una diferencia muy grande entre la gente que viene y sigue el canal muchos videos y los que están suscritos es importante no es importante para mí a un nivel personal aún si da muchísimo gusto ver que hay un éxito popular que se que se mide más que en las vistas con los seguidores pero también con YouTube YouTube tiene un montón de niveles y esos niveles permiten tener acceso a más opciones que son opciones para 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 ganar algo de plata aún si no sé si eso funciona de verdad pero más que todo para para tener un estatus que me permite ser más libres haciendo mis videos entonces yo sé que por ejemplo creo que son a 30.000 seguidores empiezo a tener un nivel más tranquilo es lo que tiene Rafa por ejemplo tiene esa capacidad de tener suscriptores oficiales en su canal o lo que sea pero hay muchas más opciones escondidas a este nivel y después hay el nivel de los 100.000 que es el gran nivel de YouTube y con este permite es una revolución entonces no vamos a llegar a los 100.000 ahora ni a los 30.000 tampoco pero sería genial para la gente que sigue el canal y que quiere apoyar al canal sin que sea algo con plata pero por favor suscribir es algo que permite que YouTube me deja un poco más en paz y me da un poco más de opciones igual yo agregué una opción de propinas en las descripciones de mis videos creo que va a empezar con este abajo se dice cómprame un cafecito una cerveza una pizza no sé lo que elegí lo hice durante mi almuerzo ayer es solamente para permitir unas contribuciones y unas propinas porque la verdad me cuesta muchísimo decirlo lo que yo quería es tener una animación que pasa así abajo de la imagen que dice eso para no tener que verbalizarlo pero no sé hacer eso traté de hacer una imagen que aparece abajo de mi video que dice por favor si pueden contribuir que sea con el con el Patreon es algo distinto porque es una contribución que se repite y eso es un apoyo un apoyo en en el tiempo largo este otro sistema es un apoyo temporal es como bueno ya te doy 5 dólares como te regale tu pizza o te compre bueno varias botellas de cerveza o un buen whisky un buen whisky pero pasemos un par de horas o tres horas juntes y bueno te regalo eso es la idea un poco del sombrero no sé si se usa la misma cosa en en los espectáculos que sea en la calle en ciertos teatros la entrada es gratis y después ustedes pueden poner la cualquier tipo de plata o nada para decir bueno ya yo estimó calificó que el tiempo que yo pasé vale esos 5 dólares 10 dólares 2 dólares no tengo la opción de poner un dólar o 2 dólares eso es lo que lo que me cuesta porque me parecería mucho mejor tener esa opción de poner así de micropropinas y no encontré entonces si alguien también tiene un sistema que permite eso sería cool porque encontré algo que funciona pero funciona solamente para la argentina por ejemplo y yo como francés ni puedo abrir una cuenta pero si hay algo para hacer este tipo de micro donación me parecería más más sencillo y bueno ahora que hice toda mi toda mi contribución todo mi vlog larguísimo para contar todas esas cosas voy a subir directo este video para saber primero con el sonido y después voy a empezar a grabar todo el contenido que yo tengo planificado muchísimas gracias para los que se quedaron hasta ahí y si también última idea porque nunca se acaba mi mi pareja me me sugirió la la semana pasada que yo podría hacer sorteos y me parece una buena idea con cosas que puedo encontrar en Francia para mandarle a ustedes que serían mi primera idea era con vinilos por ejemplo vinilos franceses de segunda mano que son imposibles de conseguir allá y que serían interesantes como testimonio de este vínculo de estos puentes culturales que estamos armando pero podrían ser libros podrían ser cualquier cosa que sería interesante y así podríamos hacer sorteos como para para celebrar cada vez que llegamos a un nuevo paso en términos de seguidores por ejemplo y yo ya tengo ideas yo tengo una idea un poco viciosa que comparto con ustedes para hacer esos sorteos es de es de de preguntarles por ejemplo de encontrar una anécdota en un video que ya grabé para para hacer una especie en francés dice un chasse tresor no sé si se traduce en una casa de tesoros esa idea de bueno en cual video hablé de eso por ejemplo y después hay que mandarme un mail y hago un sorteo con las primeras respuestas todo eso bueno comparto esa idea es una idea más así es así es acabo con este video por favor los que los que vieron directo en los comentarios me pueden avisar para el sonido si les conviene si el formato está bueno y así puedo seguir grabando con todo el programa que tengo voy a voy a mirar las reacciones mientras tanto ahora voy a voy a comer algo y me voy a poner a trabajar pero con muchísimo gusto en el contenido del canal muchísimas gracias ahí se va la mosca y bueno nos vemos pronto chao chao chau 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 chau